¿Cómo da usted las tortillas, tía? ¿Qué le digo este? Ocho por diez. Ocho tortillas por diez pesos, tía. Chéquele bien. Creo que están muy baratas las tortillas. Y son tortillas hechas a mano, la cual usted se esfuerza mucho para elaborarlas. No son de máquina, tía. La tía Fira está dando muy baratas las tortillas. ¿Cómo se va a dar, pues? Mencionó que son ocho tortillas por diez pesos. La tía Fira, pues vemos cuánta fuerza. Y sigue acercando allí, pues, el acerrín. Para que no se apague allí, pues, el fogón, tía. Sí, pero es este. Es muy rimo, mamá. Porque si no... ¿Está bueno el colchón o cómo está, tía Fira? Con permiso. Sí. A ver, los frijoles. Híjole, qué bonito quedó el plato. Entre carne, papas, unos frijoles. Y hay más en la cazuela. Con qué alegría la tía Fidelia, pues, ahorita está haciendo las tortillas. Sí, está haciendo. Ya más de ochenta años, ¿verdad, tía Fidelia? Sí. Más de ochenta años. Más de ochenta años ya. Exactamente, ¿cuántos años, tía? Con qué, en mil novecientos treinta y ocho, dice. Mil novecientos treinta y ocho. Ajá. ¿Y desde entonces usted hace las tortillas? No. Bueno, a través del tiempo aprendí a hacer las tortillas, tía. Sí, entonces la tía va en mil novecientos treinta y ocho. ¿Ya tiene rato? Ajá. Ya tengo mucho. Tía, ¿y no se cansa usted de hacer las tortillas? Pues, sí me alcanza ahora, ya me alcanza, pero no hago bastante, poquito nomás hago. ¿Y hoy el pedido de cuánto fue, tía? ¿Eh? ¿De cuánto es el pedido? ¿Hizo usted un almudo, dos almudes? No, un almudo nomás, no, no, mucho. No mucho. Así nomás, tía, yo, hago un almudo nomás. Así. Tía, estas las van a venir a traer, este pedido. Le pidieron tortillas. ¿Quién? ¿Le hicieron un pedido de la masa que tiene aquí, tía? ¿O es para usted? Ajá. Tía Fidelia, tía. ¿Estas tortillas usted las va a vender? Sí. ¿Verdad? Porque las vendo por solo. Está bien, tía. Si no, no hago, si no se va a vender. Tres clientes, cada, y tortillas. ¿Tres clientes? Ajá. Tres nomás, pero como así nomás hago, ya no hago bastante, vaya, para que, viene más. Viene más, tía. Y así nomás, me alcanzo a ver, así nomás. Así nada más, tía. Ya no hago mucho, porque así, ya me alcanzo, ya, duele, vaya, duele. Claro que duele el cuerpecito. Bien, mi pie porque, este, estoy parado. Esta, estoy únicamente paradita, trabajando, tía. Sí, sí. Pues el tenante se va llenando, mire. Sí, no, por eso es que, duele el pie, cuando ya acabé, ya duele, ya, parte, ya. Oye, cuando empiezo, no, no mucho. Pero cuando ya, se acabó la masa, ya. Pues la tía Fidelia, con qué alegría hace, las tortillas. Ya duele, tía. Tía Fidelia, tía, van a salir unas tortillas muy sabrosas y alegres, porque usted es una abuelita muy contenta. Ah, va. ¿Verdad, tía? Ajá, qué sabor, cuque. Sí, tía. Un que así debajo. Pues así se hacen las calientitas. Ajá. Así, así, puro, así se calienta. Y no hay quien detenga a la tía Fidelia. Esta mano pesa mucho. Sí, pesa, pero como yo, ya me acostumbré así, hago. O sea, usted ya está acostumbradita. Ajá. Por eso este, así, doy diario, así, con este más. Bueno, los demás, no, no, ya no uso, este, puro, así nomás se más sabe. Por así nomás, tía. Ajá. Pero yo, ¿por qué sabe que lo uso así? Puro, puro, como el otra vez. Y pura práctica de la buena. Así. Está bien, tía. Tía, en lo que usted hace sus calientitas, le voy a pedir un permiso para hacerle una comida, especialmente para la tía Fidelia. Jesús. Sí. Gracias a usted. ¿Cómo? ¿Cómo hace usted? Le voy a hacer una comidita, tía, y para mí va a ser un gran gusto prepararle hoy algo, para que al ratito, pues ya reciba a tía Fidelia. Ajá, sí. Chiles, tomate, papá, cebolla, hay ajo. Con esto voy a tratar de hacer una comidita. Ajá. ¿Sí? Así, sí, sí, sí. Si tienes que así. Y ahorita me voy a apurar, tía. Ajá. Jesús. Ahí está. Ahí está. Sí, trae ustedes. Mándete, tía. Traigan. Sí. Sí, y además, hay una ayuda para usted. Hay una ayuda, viene frijol, arroz, avena, cobijas, vienen galletas, aceites. Jesús. Algo que le va a servir de mucho y va a tener hasta no para ir a la tienda durante varios días. Ajá. ¿Sí? No, por la tienda. La tienda voy. ¿Usted va mucho a la tienda? Diario voy, que se compra. ¿Qué es lo que ha comprado últimamente en la tienda, tía Fidelia? Pues, mismo tomate, chile, frijoles, azúcar, azúcar, chocolate. Tía, ¿le gusta a usted el chocolate? Sí, me gusta el chocolate. Diario tomo el chocolate. Así, me gusta. ¿No le hace daño? No. ¿No? No le hace daño. Ni me gusta tomar la tienda, puro chocolate. ¿Puro chocolate? Sí. Es que el chocolate es sabroso, pero muy dulce. Sí, pero yo no le hace daño. ¿No le hace daño? No le hace daño. ¿Usted padece de alguna enfermedad o de ninguna? Pues, no más suele el cuerpo. No, 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 más, mi hermana. No más suele cuando ya me cansé, vaya. Cuando no, no, no siento que más enfermedad vaya. Así es que usted no padece de ninguna enfermedad y le duele el cuerpo por lo que trabaja, tía. Eso es lo único. Sí, por eso duele el cuerpo. Mi pie es que más duele, porque soy parada. Está paradita. Y se tiene uno que cansar, tía. Y luego, como ya hago, este, despacio, pues se tarda, pues no, no se acaba luego. No se acaba luego. Ajá. ¿Oye, a qué horas comenzó de hacer las tortillas? Apenas. ¿Apenas? Yo son dos. Aperito. Así me empiezo tarde, por eso me acabo tarde también. Dijo usted dos, pero en Tenata hay más de dos, tía. ¿Verdad? No, vale, dos. Es un decirte a Fidelia. Ajá, sí. Ajá, así ajo. No, amor. Yo no hago mucho. Ya me siento, este, así. Así. Me canso, vaya. Se cansa uno, tía. Ajá, se cansa. Tío, por lo que ya estoy grande, ¿cuál? Vaya, si no estoy grande. Sí, tía. Ajá. Su esposo, tía, ¿él ya no está? Ya no está. ¿Se adelantó? Sí. ¿Y al qué le pasó, tía? Pues como, ya está grande también. En verdad es grande. Ya está grande cuando se murió. Ya estaba grande. Ajá. Ya, este, como 85 años vivió. ¿85 años? Vivió. Y luego ahora, ya se hizo 32 años que se murió. Ah, ya son 32 años, tía. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, pues, por eso. Atenso entonces, ¿qué le pasó? Oye, oye, es de ese nomás vivo, pues. Sí. Ya no, ya no mucho trabajo como, así nomás. Tía. Era como yo, no fui a la escuela, no fui para, voy a trabajar de otro lado, no sé. ¿Ya no fue a la escuela, tía? No fui. ¿Ni primaria? No. ¿No la terminó? No. ¿Cómo, ya? Estoy grande. ¿Quién sabe? Mi... ¿Por qué no mandó? Yo no fui. ¿Algo pasó por ahí? No fui. Así nomás. Así nomás, tía. Así es la mayoría de así. Ni sé nada. Por eso, castellano, no puedo hablar mucho. No sé más castellano. Así. Poquito. No sé. Lo que oiga, lo que escucho. Así, ni ese nomás lo oí. Así nada más, tía. Ajá, así nomás. Y de este lado vemos la olla de la tía Fidelia. Ajá, tía. Que lo más seguro hay frijolitos. Ajá. Al fondo está otra olla. Los trastecitos. Ajá, los trastecitos. Que ocupa la tía. Tía muy alegre y la cual pues está haciendo las tortillas. Obtiene ganancias con la venta de sus tortillas. La tía dice que hace poquito, pero no. En realidad veo que hace bastantes para vender. Hace más de 80 años. Por ahí el metate, los canastos, otra silla. Tiene más leña, sus tarimitas. Aquí tiene más masa la tía. Sí, lo voy a mostrar. La tía Fidelia, bueno, continúa allí con las calientitas. Híjole, no se cansa, tía. Veo que no se cansa y ya tiene rato haciendo las tortillas, tía Fidelia. Sí, apenas pensé. Vuelta, vos. La diplomacia con la tía que dice que apenas comenzó. Cuando comenzó ya tiene rato. Sí, tía. Me voy del otro lado para hacer la preparación. Ajá. Ya tomé mi espacio y hacer la comida. Pues de una vez nos vamos con la carnita hacia la lumbre. Ahí está. Y ponemos, pues, lo demás. Y ahora sí, pues, a moverlo. Poco a poco, sí, la carne, pues, va tomando otro color. Aquí tenemos lo que se va a moler entre chiles, tomates y ajos. Y la otra, pues, nunca terminamos de aprender. La tía Fidelia cocina a través, su mayor parte, ocupa el acerrín. Algo que viene proveniente de la madera. Y vean qué bonito arde. Casi no ocupa leña, tía Fidelia. Sí. ¿Puro acerrín? Se quema. Nada más. Es el carrizo. Híjole. Y qué chulo arde, mire, tía. Sí. Sí, arde. Arde. Y no hay quien detenga la labor de la tía Fidelia, pues, haciendo las calientitas hoy. Es su trabajo a diario. Ajá. Es su trabajo. Como todavía puedo. Como todavía puede, tía. Cuando ya no puedo, entonces ya no me voy a hacer, pues. Ya no va a hacer, tía. Pero yo todavía puedo. A sus 85 años. Me siento mal si no lo hago, mire. Si más, me siento bueno cuando hago. Así. A sus 85 años continúa con, pues, con la labor de las tortillas, tía. Oye, oye, fue más chiquito, pero ya tengo como 15 años, empecé, pues, no. No, no, desde entonces. Está bien, tía. Así, así. Con el permiso de la tía Fidelia, pues, ya de una vez se pone a asar todo. Aquí los chiles, hay tomates. Entonces, con la preparación de hoy, y ya platicamos un poco con la tía, una abuelita muy alegre. Y que así es como hace las calientitas. Ya, Fidelia, pero ¿cómo da usted las tortillas, tía? ¿Qué le digo este? Ocho por diez. Ocho tortillas por diez pesos, tía. Chéquele bien. Creo que están muy baratas las tortillas. Y son tortillas hechas a mano. Ajá. La cual usted se esfuerza mucho para elaborarlas. No son de máquina, tía. Ajá, nosotros. Al parecer, sí, la tía Fidelia está dando muy baratas las tortillas. ¿Y cómo se va a dar, pues? Mencionó que son ocho tortillas por diez pesos. Le recomiendo que dé seis tortillas por diez pesos mejor. Ajá. Para que rinda. Por veinte. Doce por veinte. Le checa bien, tía. Ajá. Así ya le voy a dar ahora, pues. Sí, tía. ¿Por qué? Porque si es, lo vendo, barato. Continuamos platicando con la tía Fidelia y viendo que tiene sus animalitos. Aquí, pues, algunos guajolotes. Ahí andan ellos de aquí buscando la sombra del mezquite. ¿Cuánto nopal tiene la tía? Una infinidad de nopales. Siempre van a servir, pues, para alguna preparación. Este nopal es del grande y el cual desde ahorita, pues, se antoja. Digamos, es la carne mexicana. Como ya lo mencionó un tío en un video. Así es como llegué. Aún así tengo otro tipo de información. En la cual las tortillas que vende se las pagan muy, muy baratas. Es lo que, pues, me llegó a mí, que le compran tortillas, pero que le pagan muy poco por sus tortillas. Y en la cual es donde más debemos pagar. Seguimos acompañando a la tía Fidelia. Por favor, gracias, saludos. Continuamos. Voy a quitar los tomates, tía Fidelia. Ajá. Sí. Los que ya están. Ya están, tía. De volada, mire. Ah, sí. Y además, sí, los picantes. Los picantes. Y colocamos, sí, pues, la cebolla. Ahí está. Híjole, ya me llegó el aroma y créanme que sí. Ya huele bien sabroso. Al igual se le coloca aquí. Comienza a rechinar la cazuela. La tía Fidelia, pues, vemos cuánta fuerza. Y sigue acercando allí, pues, el acerrín. Para que no se apague allí, pues, el fogón, tía. Sí. Es muy grimo, mamá. Porque si no... Es sin más. Y como refuerza algunos carrecitos. Ajá. Eso se pone. Para que se escarre la plama. Muy bien. Así. Así. Escuchamos a la tía Fidelia hace rato que dijo que ella está acostumbrada a trabajar. Si no, se hasta se puede aburrir si es que no hace las tortillas. Ajá. Así es. Hoy nos acompaña de este lado un pollito. Un pollito vial. Ahí está. Y coloco ahora sí lo que es lo molido. La preparación, así es como va quedando. Y la olla de frijoles, pues, a un lado. Es bueno protegerse con el rebozo porque está calientito todo. Ajá, porque está... Tiene más pollitos, tía. La tía Fidel tiene sus pollitos. Y aquí tiene otro espacio. Ajá. Donde, pues, ya no hay muebles, no hay tele. La tía tiene más acerrín, un sombrerito. Hay un piscador de carrizo. Pues a la tía le faltan muchas cosas como una estufa. Su ropero, donde guardar la ropa. De este lado arreglando la cama. ¿En qué condiciones está la cama, tía? ¿Está bueno el colchón o cómo está, tía Fidel? Con permiso. A ver, tía. Ya el colchón ya no sirve, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas? Yo ya vi que casi no tiene nada. Sí, pues, así estoy. ¿Así está? ¿Ya se acostumbró usted? Ya. Ya. Por comer, como sé. Voy a tener más. ¿Usted ya no quiere tener más, tía? Aunque quiero, pero como. ¿Cómo se va a hacer? Aunque quiero. Ay, ya sí quiero. Porque con la venta de las tortillas, pues, no le va a alcanzar. Ah, no. Ay, ya sé. No más, para se quede la tortilla, pues, por la comida. Para la comida, para comer. Ajá. Ajá. Ay, para más dinero. No. No hay. Para se compren maíz, para que se compren. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Sale del maíz, con la tortilla. Y luego, se compra la leña, se compra para, se hace, por se compra la leña. Sí, porque el acerrín tiene un precio. Se ve que se lo traen por costal. Ajá. Un costal, ¿en cuánto se le vende? Lo vende. ¿Quién sabe? Yo, por el carro. Ah, sí. Por el viejo del carro. Nada más. Ajá, con ese carro. Pero sí, cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta. Un bulto de acerrín. No, un carro. Ah, un carro. Un carro. Porque, y tú, ahora voy. Si no, ¿cuándo voy a traer por? Qué bueno que se lo traen, tía. Mejor así. Compro, porque ya hay. Y el maíz, también es así caro. Se compra el maíz. Sí, se compra el maíz, tía. Sí. Se compra el maíz. Porque hay la tortilla, va. Porque se va a hacer de comida. Por eso, lo hago. Por favor, para que compro también caro. Porque lo voy a comprar. Y luego, todavía puedo hacer. Por eso digo, mejor voy a hacer. Porque ya se queda la tortilla de así. Por la comida. Ya se acostumbró a hacer tortillas y tortillas, tía. Sí, tal vez. Toda mi vida así. Puro tortilla. Toda la vida, tortillas, tortillas. Toda la vida así. Puro tortilla. Por la tortilla, nada más vive. Así, nada más. Pero no le ha hecho daño, tía. No. Nada. Nada más voy a, porque ya me canso mi pie. Porque, por eso, duele. Bueno, más antes ni siento nada. No me cansas mucho. Pero ahora ya canso. Así. Por eso ya hago poquito. Bueno, bastantito hago. Entonces, vaya. Ahora ya, poquito nomás ya. Y es que se cansa uno. Por eso es así. Así está. De zapatitos, ¿cómo anda, tía? ¿Zapatos? Sí hay. No, ese pues. Estos. Este nomás. Tiene un par y el otro. Son dos pares. Dos pares de calzado. Por aquí está su peine, tía. Por favor. Y la otra, esta es su cobija. Sí, es su cobija vieja. Dice la tía Fide, que esta es la cobija vieja. Ahí está. Ya llegó la cobija nueva. Mírete. Esta está más calientita. Sí. Porque la otra, ya está. No, eso sí. Ya está muy usada. Y con esta, créame, que ya no le va a dar mucho frío, tía. Oh, sí, ya viene el tiempo de frío. Ya estamos en el tiempo de frío. Ajá. Y con esta, mire, a dormir calientito. Ajá. Es caliente este. Es caliente. Ajá. ¿Cómo la siente? Está suavecita, ¿verdad? Sí, está suavecita. No está. Está duro, no está. Está suave. Ahí bien envueltita las madrugadas, mire. Ja, ja, ja. Así. Aunque la tía Fide se ve que madruga mucho. Ajá. ¿A qué hora se levanta, tía? A las seis, pues, a las siete. Seis, siete de la mañana, temprano. Ajá. A esa hora. Pero como, ¿qué sé por qué estoy yo así? Cuando llaman y dicen, ya no quiero acostar, ya quiero parar. Mejor me para. Ja, ja, ja. Así. Se acostumbra uno a trabajar, tía. Así, ¿no? A hacer cosas. Más, a trabajar, ya tengo mi cabeza. ¿Qué hora le voy a hacer? Digo, así, así. Se pone hasta a pensar, se pone a pensar que a qué horas va a acabar de hacer los quehaceres la tía Fide. Ajá, así, así. Por eso, mejor me paro, ya no quiero acostar más. Bueno, ya es como las dos. No. Mejor me paro, tía. Ya no. Además, le voy a entregar zapatitos nuevos. Ajá. Mire, por aquí los coloco. Estos también están cómodos. Sí, sí, sí. Sí. Ahí se quedan, mire. Sí. Ahí se quedan. Todo, todo, todo. Trae este. Traemos varias cosas, tía. Jesús, gracias por este. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que, bueno, qué es lo que va a gastar próximamente? ¿Qué gasto tiene? De comida. Gastos de comida. Pan, se compra chocolate. Se compra carne, se compra. Para el caldo. Se compra todo. Chocolate. Chocolate, fruta para el altar, flor para el altar. ¿El altar a quién se lo va a poner, tía? Yo, pues. ¿Quién va a venir estos días? Ah, no. 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 ¿Quién viene? Ni su esposo viene. Ay, ya está. ¿Con qué? ¿Con qué se hace así? Y a todos santos. Todos santos. Así. Tenemos un gastecito, tía. Ajá, así. ¿Por qué? Se hace de todo santo, pues. Hay que comprar veladoras, frutas. Ajá, frutas. El mole. Ajá, el mole. Pan de yema. Pan de marquesote. ¿Cómo es que se dice? También el marquesote. Ajá. El reslovado. ¿Cómo es que se dice? Ah, el reslovado. Ajá. Ese es el bueno. Muerto. El de muerto, tía. ¿Cómo es que se dice? Otro. Tía. Le voy a dejar algo para algunas compras, por favor. Jesús. Lo va a recibir, tía. ¿Sí? ¿Qué? De todo. Se los dejo, tía. ¿Eh? Para que se... Entonces. Para que compre este cositas. Jesús. Porque hay gastos. Ajá. Ajá. Ay, sí. Gracias a usted. Este. Dios te va a dar más, pues. ¿Cómo? Todo. ¿Qué está dando a usted? Primero Dios, tía. Dios te va a dar. Dios me ayuda. Ay, Jesús. Que le está... Que le ayuda a la gente. Que le está... Así. Ajá. Gracias. Gracias. Y usted, ¿cómo? Todo. Con todo. Dinerito, papi. Con todo el dinerito, tía. Así. Me da gusto que ya está más y más alegre. Ajá. La tía Fide. Más alegre. Pues así, mi amor. Así nada más. Ajá. Así nada más estoy ya. A la cobija. Así a la cobija. Tía. En otra visita le prometo un mandil nuevo. ¿Sí? ¿Verdad? Es que este se ve que ya ha trabajado mucho. Sí. Pero ahí tengo más. Sino que porque trabajo así. Sí. No uso más. Sino que digo así. Así no más, tía. Así no más. Digamos este es el de la chamba. Ajá. Así. Pues de la chamba. Y cuando salgo. Ahí está otro. Nuevo. Ahí está. Tengo más. Para la fiesta. Ajá. Para cuando la fiesta. ¿Usted va a las fiestas? Ahí tengo más. Más mandiles. ¿Y a usted le gustan las fiestas? Pero. Como ya no puedo ir. Los demás. Pues no. No voy pues. Ya no va a ti. Ajá. Y voy. Cuando. Se hace. La familia. Mía pues. Un gasto. Entonces sí voy. Pero de aquí no más. Por aquí se requita. Ajá. Ya para. Para afuera. No voy. ¿Ya no? Como no. Ya no puedo caminar lejos. ¿Quién sabe? Aunque. Ya no voy. Me canso mucho. Nada más. De aquí y de otro. Así no más. Para que voy a ir. Un al campo. Un y voy. Porque. Así ya siento peor. Me canso. Se cansa uno. Ajá. Así no más estoy. No. Ya no voy a ningún lado. De todos lados no más voy. La casa de mi hermano. La casa de mi sobrino. Allí no más. Tía Fide. Mire cuántas cosas vienen para usted. Sí. Gracias. Cuántas cosas. Es lo que estaba haciendo falta. ¿Verdad? Mucho. Ay. Mucho ya hay. Aceites. Azúcar. Ajá. Sopas. Ajá. Vienen muchas cosas tía. Es que las cerillos. Ah los cerillos. Le van a servir mucho. Ah sí. Pues diario. Ese es a diario. Porque va a ser las tortillas. Ajá. Jabones. Ajá. Y aquí está lo demás. Ahorita ya se coloca bonito tía. Ajá. Eso sí. Y unas galletitas. Son dos cajas. Dos cajas. Estas son muy antojables. Ajá. Eso es que sí. Ahí está otra mire. Ajá. Dos. Dos. Ah está otra. Los animalitos. Trae tres cajas. Sí tía. Eso es que sí. La leche. La leche. Y ahorita lo voy a armar bien. Ajá. También un café mire. Ah. Es un café. Bueno que aunque usted me dijo que tomaste mucho chocolate. No pero sí tomo café. ¿Toma usted café tía? Sí. Tomo pues. ¿Qué no de noche? ¿De noche? Pues de la mañana este. ¿Y si duerme este bien cuando toma café de noche? Sí duermo. ¿A poco? Ajá. Sí duerme de noche tomo. ¿De noche? De la mañana es que digo. Toma café. Ah en las mañanas. Pero de noche. Está bien. Como de noche también se hace café. ¿Este para qué ocuparía el alcohol tía? Ah para se echa el cuerpo. ¿En el cuerpecito? En el cuerpo, el pie, el cuerpo, todo. Sí. Y con el permiso de todos. Es hora sí ya de servirle a la tía Fide. Ahí está, mire. Y con bastante carne. Y ahí están los que no pueden hacer falta. Los frijoles. Híjole que bonito quedó el plato. Entre carne, papas, unos frijoles. Y hay más en la cazuela. Y es que la tía Fide, pues de hecho ya casi está terminando. Ajá. Tía Fide, tía. Ah, sí. Ya es hora de comer. Ya. Ya está la comida lista. Ajá. Para usted, pues de usted. Ya está servida, tía. Para usted también. ¿La voy a acompañar? Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Voy a acompañar. Hay tortilla, va. Ah, gracias. Por eso, va. Me gusta una tortilla, pues. Así se va. Ya me imagino que tan ricas están las calientitas, tía. Ajá, sí. Bueno, estoy haciendo caliente. Ajá. Por eso digo. Vámonos, tía. ¿Qué dices? Y la tía camina bien rápido, eh. Ajá. Muy rápido. Bien rápido que camina, tía. Que te da más. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tía. Gracias a Dios. Ya está lista. Ajá. Pues aquí, mire, encima de los piscadores, pues ya sirvió. Ajá. Y por aquí están las calientitas. Sí, ahí está. Ahí está, aquí está. Y con cuidado, tía. Buen provecho. Sí, gracias. Están crujientes las tortillas, tía. Se ve que están sabrosas. Ajá. Se escucha. ¿Verdad? Sí. Con permiso. La acompaño, tía. Ajá, sí. Ahí está. Primero frijolitos, tía. Ajá. No se deja. Sí. Los dejo como sopa, creo, mire. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Ya. Le voy a dar una pruebita a esto. Ah, sí. Y es que, bueno, ahorita es con las manos. Ajá. Ya que la tía, pues, no tiene alguna cucharita, pero sí. Ajá. Ahora sí, como los tiempos de antes, por medio de la tortilla haciendo una cucharita, ajá. Ajá. Pues se sabe más sabroso. Ajá. 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 ¿Te lastiman los dientes, tía? Si no lastiman los dientes, ¿para cuánto? Híjole, tía. ¿Cómo, vaya? Ofende, ¿verdad? ¿Le voy a hacer un poquito de refresco, tía? Ahora sí no hubo chocolate, hay un poquito de refresco. No, en la mañana es que se hace de chocolate. En la mañana el chocolate. Ya al mediodía, ¿no? Ya al mediodía merita algo refrescante, porque pues ahorita hace mucho calor, tía. Ahora sí está haciendo calor. Sí. Se van a pasar a furo. Este, frío, ¿no? Y ya ni llovió bien. Ya no llovió. Y solo no, no, salió entonces. ¿Por eso? Anda el tigrito, pero no quiere comer. A ver, tigrito, ¿vas a comer? Tigrito, compañera de la tía Fide, únicamente que pues anda como asustado. Y poco a poquito pues tiene que comer las croquetas. Pues ya está comiendo. Ahora vamos a ver ya pues la ayuda, así es como quedó. Ya bien ordenadita, colocadita. Algo para la tía Fide. Ahí se queda todo. La cobija, los tenis. Bueno, la cobija ahí la tenemos. Los tenis también. La tía Fide del otro lado sigue y sigue haciendo las tortillas. La tía Fide con 85 años trabaje y trabaje haciendo siempre las tortillas. Ahorita nos dirigimos donde están los nopales otra vez. Ya que la tía me pidió que yo la siguiera. Sí, tía. Ahí andan los guajolotes. Tía, voy a recibir los nopales. Gracias, gracias. Sí. Híjole, tía. Estos para que yo prepare un buen caldo o los combine con huevito, ¿verdad? ¿Puedes decir de lengüita? Tía. ¿De lengüita? Estos están bien. Ah, está bien. Sí me van a servir bastante. O cómo me recomiendan prepararlos. Así nomás se cueza con salsa. Un caldito, ¿verdad? Y con una salsita bien picosita, pues, ¿qué más puedo pedir, tía? Tía, muchas gracias por esta carne mexicana, como dijo alguien. Gracias por el detalle. Me voy muy contento con estos nopales. Tía Fide. Gracias, tía. Por eso te digo, no, no, usted, de lengüita, sí. Tía, estos me llevo, gracias. Ah, esta. Ahí está, mire. Ajá, sí. ¿Qué, qué, qué, gracias más? Con estos nomás, tía, gracias. Ajá, sí. Dios la bendiga. Ah, sí, gracias.